Bienvenidos a chicas y chicas de youtube, chicas y chicos, 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 chicos a un nuevo vídeo de Spiro the Dragon, estamos con el Dragon 7 Morado, estamos en Pacificadores y vamos a hacer casa 100% porque el siguiente mundo casi me voy a chocar con gemas o con dragones, así vamos a liberar este mundo primero y luego ya veremos. Recuperar el tesoro, bien, creo que sí, Spiro, tú puedes, tú tienes el poder, venga, vamos a empezar por estos y vamos a ir destrozando todo lo que a su paso esté, ¿no? Vale, bueno, esto era para destrozar, o sea, con la cabeza podríamos destrozar cosas. Por el momento vamos a centrarnos en enfrentar a este y ahora a este. Ya estuve en cañón árido. Vale. A ver. Vamos a ir eliminando a todos estos. Vale, las tiendas de campaña, en el anterior, se escondían enemigos. Vale. Aquí estuve también, en Ciudad Cantilado. Estos se han escondido en las tiendas de campaña. Y aquí están cagados, escondidos. Vale. Está el aero, está también un poco más adelante. Este fuera. Aquí hay otro dragoncete. Y tiendas de campaña. Vale. Ese cofre había que destrozarlo con un cañón, creo. Vale, aquí es destruir y saltar. Una vida extra. Perfecto, la verdad. Y este era el nivel que iba a hacer hoy. La cueva de hielo, pero sabía que tenía gemas por coger cerca. Y bueno, que iba a ser complicado no cogerlas, ¿no? Así que por eso vamos a hacer casa primero. Buenísimo. Buenísimo. Spark. Y a ver, ¿qué más podemos hacer por aquí? Por ejemplo, el cañón. Lo que pasa es que este... A ver, esto obviamente para destrozar. Eso. Esta también la puede destrozar. Esta no sé si la va a destrozar, pero creo que la lanza más pequeña, ¿no? Sí. Dependiendo de la... De la distancia, la lanza más fuerte o más pequeña. Ahí tenemos también Dr. Shen. Que vendremos... También a por ello. Vamos a seguir nosotros. Con nuestra idea de hacer el 100% de casa. Vale. Esto es Dr. Shen, que ya lo veremos en otro momento. Vamos a ver. Por dónde podemos ir. Mira, vuelo nocturno, que creo que es el de vuelo de este... De este mundo, pero bueno, ya lo veremos. Lo voy a entrar ahora mismo. Solo coger las cositas. Y seguir avanzando. ¡Eh! ¡Qué falso! No había pared. ¿No había pared? ¿What? O sea, no entiendo. Si no había pared, estaba en blanco. No entiendo. Madre mía. Qué falso uno, ¿no? Juraría que no había pared. No sé con qué me he chocado. Bueno. Ya está. Se me ha chocado y hay que aceptarlo. Ahí está, enana, na, 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 na. Ahora vendré a por ti. Te voy a echar un vistazo a ver qué hay por aquí. Vale. Volar hacia allí significa... Acabar aquí con cofres. Ah, mira, hay una llave. O sea, tendré que venir a por la llave en otro momento. Bueno, aquí tengo que venir con una llave. Y regresar hacia atrás igual no puedo, ¿no? Igual no es lo aconsejable. Y romper hacia atrás tampoco tiene minta, ¿no? Ha sido una caída un poco falsuna, ¿eh? O sea... Vaya manera de morir más random, ¿no? Vale, a ver. Vamos a tener cuidado con el na, 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 na. Ahí estaba la llave. En otra parte. Vale. Vamos a rescatar a este. Bien hecho, Spyro. Sigue así y seguro que cumplirás con tu destino. ¿Destino? Yo solo quiero patear. Incinera a tus enemigos y recoge el tesoro. ¡Hala! Y... Me queda el na, 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 na. Así que vamos a poner el... A eso lo daré la vuelta, ¿no? A ver, con tranquilidad. A ver, yo creo que a este le podía... Buah, tonto. Verás, si todavía me mato haciendo el tonto. Pero creo que me lo podía recortar. A ver. Casi me mato yo solo, sin ayuda de nadie. Es que no me vale hacer eso. ¡Hala, venga! Otra vez. Se me ha ido. Mira, voy a ir a por el... Yo voy a ir a por el cofre. Por aquí ya me están faltando hasta conejos. Pero no. Voy a ir a por el huevo. Esto ha tenido fácil, pero... No me hundí. Qué manera más tonta de perder una vida. Sí, cabrón. Mira que es fácil. Solo hay que hacer... Vuelta, pero... Es que como pierdo la cámara de referencia... A ver, ya está. Si en realidad es fácil. Pero no sé. Se me ha ido un poco... ¡No, no te caigas! Te caigas. Qué manera más tonta de caerme. Ya me estoy comiendo todos los conejos que hay por aquí. A ver... Creo que por ahí... Que ya tiene más altura, ¿no? Bueno, a ver si no le pongo la... La mariposa para que coma. Uf... De mirada, blanca. Si no llego. Aquí tenemos. Bueno, ya está. Completado al 100%. Nivel completado al 100%. Aunque en este caso es casa. Casi me muero otra vez. En el intento. Pero bueno. Tenemos la casa completada al 100%. Y ya está. Vamos a guardar por aquí. En una... De las hadas estas. Pero bueno. Casa completada al 100%. No es complicada. Se puede hacer incluso mucho más rápido que yo. Siempre y cuando no estéis torpes como yo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Creo que si me parecéis muy bien. Continuamos con el Spiro. Con todo lo que tenemos por delante. Que nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos hasta prontito. Chao. Bye bye. Hasta otra.